El que se ha retirado ha sido Higuaín, ¿vale? Lo ha anunciado, bueno, no se ha retirado, lo ha anunciado, anuncia su retirada para cuando termine la temporada. Bueno, y lógicamente a lo mejor muchos de vosotros decís, bueno, vale, Higuaín, ex jugador del Real Madrid, tal y cual, ¿por qué deberíamos prestar atención a esta noticia? Pues hombre, porque ha tenido un detalle con el Real Madrid que solo los grandes futbolistas tienen. ¿Por qué? Porque se ha acordado en el anuncio de su retirada del Real Madrid. ¿Por qué? Porque el jugador ha recordado una anécdota con su padre, el momento en el que entró a la habitación y le dijo que le iba a comprar el Real Madrid. Y él le respondió diciendo, yo le dije, no jodas papá, no estoy para bromas. Y era verdad. Y seguidamente ha dicho, jugué siete años en el mejor equipo de la historia. Ese equipo, esos siete años, fueron en el Real Madrid. Por eso, el madridismo tiene que, en mi opinión, la obligación moral de, por unos segundos, levantarnos y aplaudir. El Pipa Higuaín, mejor o peor, fue un gran delantero del equipo blanco en un periodo muy convulso de nuestra historia. Cuando estábamos con el tema de Mourinho, de Pellegrini, se le trajo, bueno, lo trajo, lo había traído años antes Jorge Valdano para que despuntara en el Real Madrid. Me parece que vino junto con Cambiaso, quiero recordar, allá por 2006 o 2005, no recuerdo muy bien, pero eran críos. Eran críos, yo lo recuerdo perfectamente, eran críos y al final se fue haciendo, se fue haciendo y se ganó un hueco en un Real Madrid que, con todos los respetos, ¿vale? No me entendáis mal, pero en un Real Madrid en el que Benzema había sido traído para ser el 9 y encima, no solo había traído para ser el 9, sino que encima contaba con el apoyo total de Florentino. Y Benzema hoy es quien es, ¿vale? Es un grandísimo jugador, pero Benzema, os recuerdo que especialmente en las primeras temporadas, estuvo muy discutido en el Real Madrid. Permitidme recordaros a que haya una adota con Mourinho, si no tengo al perro tengo que salir con el gato, me parece, a cazar algo así dijo Mourinho. O sea, quiero decir, el otro día, por ejemplo, pasaron un vídeo de asistencias de Cristiano Ronaldo a Benzema, un vídeo recopilatorio en Twitter, que lo vi, y es que las asistencias, los pases de Cristiano a Benzema, es que acababan todos en la grada. O sea, es que Benzema no daba una. O sea, era como 9, era pésimo. O sea, nada que ver con lo que es ahora Benzema. Nada que ver, ¿vale? Aparte que luego fuera del terreno de juego, Benzema era un firma de cojones. O sea, Benzema fuera del terreno de juego, tenía la cabeza a saber dónde era el chaval muy joven también. O sea, nada que ver con lo que es hoy Benzema. Nada que ver. Y el Pipa y Wain que estaba por ese momento, pues al final no tenía quizá, yo creo, el respaldo de la directiva, ¿vale? Como sí que lo tenía Benzema. Y por eso quizá entendió que debía irse. Además, estaba en ese momento, ya llegaron, bueno, Cristiano Ronaldo, que lógicamente no era la posición, pero estaba Cristiano Ronaldo, que ya estaba siendo cada vez más finalizador, cada vez más goleador. En fin, que era una situación... Él le tocó vivir una etapa en el Real Madrid compleja, ¿vale? Compleja. Entonces, bueno, en cualquier caso se le agradece, lógicamente, estas palabras de llenas de madridismo.